Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días nuevamente. Hoy tengo el gusto de presentar esta iniciativa que servirá para mejorar la seguridad de profesionales y trabajadores del sistema sanitario público. Esto ha sido posible gracias a la labor infatigable que han tenido representantes de sindicatos y del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Colegio de Enfermería, que han servido para aportar información, precisar los problemas, porque los problemas que no se denominan, que no serán a la luz, pues no terminan de existir. Por lo tanto, es de justicia reconocer la labor iniciada por el colectivo de enfermeras de intensivos del Hospital La Fe, que en el año 1998 requirió ya la intervención de la Inspección del Trabajo para reclamar la implantación de medidas de seguridad en su trabajo asistencial. Gracias. Gracias por vuestra voz, porque que hoy se trate esto aquí es gracias a una lucha que ya lleva tiempo. Debo agradecer también al Grupo de Trabajo de Salud Laboral que nos ha contagiado su preocupación y que nos ha brindado una información valiosa y actualizada para enfocar adecuadamente este importante problema. Este grupo está integrado por representantes del Sindicato Comisiones, Intersindical y del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de SECOVA, Colegio de Enfermería. Preocupación, información y propuestas que esperamos sirvan para poner en la agenda este problema real que afecta a un importante colectivo que cuida y trata diariamente a pacientes en nuestros centros sanitarios. Los avances en la seguridad que se están produciendo en los últimos años, aunque sean esperanzadores, son todavía insuficientes. Los medicamentos peligrosos empleados para tratar a los enfermos son necesarios. Tienen, cuando se emplean en ellos, un balance de beneficio y riesgo favorable para los mismos, pero con posibilidades de complicaciones y efectos nocivos para los que los manipulan y los administran. La enfermera, la vecindad clínica, la médica, se ponen en riesgo cuando inhalan o se contaminan la piel o mucosas al preparar o administrar estos medicamentos peligrosos. Y esta exposición del personal sanitario puede generar enfermedades como el cáncer, malformaciones fetales, toxicidad reproductiva con alteraciones genéticas y toxicidad en órganos. Los efectos en la salud de los medicamentos peligrosos están asociados a sus efectos beneficiosos, terapéuticos y a los secundarios. El riesgo por exposiciones a medicamentos peligrosos es reconocido desde la década de los 90 en Estados Unidos y se informa periódicamente de nuevos fármacos que se detectan. En España hay justificación legal para implantar esta política de salud laboral en el tema de medicamentos peligrosos. A su vez, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo ha elaborado un documento técnico titulado Medicamentos Peligrosos, Medidas de Prevención para su Preparación y Administración. Trabajo valorado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y editado en septiembre de 2016. En el mismo se indican que los factores que condicionan el riesgo de exposición de los manipuladores incluyen la peligrosidad intrínseca del medicamento, la utilización de medidas de prevención, medidas estructurales y la susceptibilidad del manipulador. Así señalan la necesidad de utilizar medidas de prevención que comprenden medidas técnicas como las cabineras de seguridad biológica, sistemas cerrados de transferencia de medicamentos, así como medidas organizativas y medidas de prevención secundaria con equipos de protección personal. En cuanto a los recursos humanos, influye y mucho la información y la formación del personal. Finalmente, contemplan la susceptibilidad del manipulador, que incluyen alergias, embarazos, lactancias y edad reproductiva. En este informe, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo incluyen recomendaciones para el manejo de 213 medicamentos utilizados en España, considerados medicamentos peligrosos. Es por eso que para mejorar la seguridad y disminuir los riesgos que conllevan la manipulación de estos medicamentos, es imprescindible la implicación de los diferentes actores y servicios involucrados. Las organizaciones sanitarias deben asegurar las medidas de prevención primaria colectivas, técnicas y organizativas, que deben anteponerse a las de protección individual. En este sentido, los tres puntos inusuales de la moción que hoy se somete a estas Cortes van dirigidos a fortalecer el sistema de protección y prevención, establecer un protocolo de vigilancia sanitaria específica, identificar los puestos de trabajo y las trabajadoras expuestas a los medicamentos peligrosos. La creación en la Consejería de Sanidad del Grupo de Trabajo de Fármacos Peligrosos en octubre de 2015, con participación de profesionales farmacéuticos hospitalarios, los servicios de prevención de riesgos laborales, organizaciones sindicales y los colegios profesionales de enfermería, lo consideramos un avance. Se ha consensuado un protocolo para la manipulación de medicamentos peligrosos fuera de las unidades de farmacia, aprobado y puesto en vigor en junio por la Subsecretaría de la Consejería de Sanidad. Este ha sido revisado y modificado posteriormente, por lo que fue aprobado en la reunión del pasado 7 de febrero de forma definitiva. El objetivo confirmado por la Consejera en la interpelación es que los medicamentos peligrosos se preparen en porcentaje próximo al 100% en los servicios de farmacia hospitalaria. En la justificación del protocolo se afirma que en determinadas ocasiones procede preparar medicamentos peligrosos fuera de las unidades de farmacia por situaciones de urgencia o por las propias características de estos. La redacción actual del protocolo consideramos que es susceptible de mejoras, precisando y definiendo mejor las indicaciones médicas, el medicamento involucrado y en qué condiciones se deberían manipular fuera de la farmacia hospitalaria. Los puntos 4 y 5 de nuestra moción pretenden definiciones claras y precisas. Los procesos deben estar identificados y claramente determinados para que se sepa qué hacer, cuándo, dónde, cómo y quién lo tiene que hacer. Además consideramos conveniente y apropiado diseñar y realizar estudios epidemiológicos al personal sanitario expuesto, aprovechando las nuevas tecnologías, historial clínica electrónica, con posibilidad de registros de exposición individualizada, como se proponen en los puntos 6 y 7 de la moción. No es suficiente que los protocolos estén colgados en la intranet de la Consellería. Se necesita una política de formación y de adquisición de habilidades en todos los centros sanitarios, todos los centros que manipulan medicamentos peligrosos, que esto abarca todos los departamentos de salud y no sólo los grandes mega hospitales. El punto 8 de nuestra proposición aborda este tema, incluyendo el seguimiento y valoración periódica de las medidas realizadas. Finalmente, en el punto 9, incluimos la necesidad de definir los puestos de trabajo libre de riesgo para adecuarlos a las características individuales de especial vulnerabilidad, incluida el embarazo y la lactancia. Finalizo, pues, pensando que hoy con esta moción y con las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios, mejoraremos la seguridad de los profesionales sanitarios que tanto han luchado y han trabajado por esto. Gracias. Muchas gracias, señor Jefner. Entiendo que ya me ha hecho llegar...